Hola mi gente, estamos aquí AFP con lo que son la video reaction Señores, estuve perdido un poco, tenía como un mes que no subía ningún tipo de contenido a lo que es mi canal de YouTube, por motivo de algunas cosas que me fueron pasando por ejemplo me enferme de la gripe, la computadora mía se dañó luego tenía que avanzar algunos trabajos de ediciones que tenía que hacer con algunos clientes pero nada, estamos a la carga de nuevo aquí, me moví un poco, es decir, tengo como otro escenario quizá la calidad baje un poco a la que yo estoy normalmente brindando porque estoy utilizando ahora mismo lo que es mi primera cámara la otra la tengo utilizando ahora mismo, haciendo unos trabajos con la otra cámara y nada, como que no me gusta mucho la técnica aquí, se ve la computadora se me ve esta vaina, esta vaina, esta ventana aquí, no tengo profundidad de campo las luces están posicionadas medio extrañas, pero nada, vamos a darle señores, hace como un mes, o más de un mes, yo había puesto un post en YouTube para hacer lo que eran preguntas y respuestas es decir, los suscriptores me iban a hacer todo tipo de preguntas y yo se le iba a contestar para que sepan un poco más de mí así que eso es lo que vamos a hacer hoy el primer contenido que voy a subir después de esa larga ausencia eso es lo que voy a hacer hoy la primera pregunta es de Manuel Jesús López ¿Quién es el mejor exponente mexicano que has reaccionado? bueno, hasta ahora el exponente mexicano que más me ha gustado Ángel Quesada de Santa Fe Clan yo creo que es el que más yo he reaccionado ahora mismo Juan de la Paz pregunta ¿Algún día has reaccionado algún grupo más pequeño? es decir, con menos público llevo tiempo ya pidiendo reacción de West Gold pero pues todavía no tienes tanto apoyo y su música es buena, mira la dinámica de este canal es lo que más me pidan en los comentarios es lo que yo más reacciono y de vez en cuando hago algunas reacciones ya personales mías de otros artistas que no tienen tanto mucho pidiéndola West Gold, yo hice una reacción o vamos a decir, intenté de hacer una reacción que fue featuring con acapella creo que se llamaba Cádiga o Impala, creo que así que se llama el tema no recuerdo yo hice esa reacción pero hubo un error que la cámara no estaba grabando y no me percaté de eso Jeffrey Álvarez dice, ¿tiene otro empleo aparte de ser YouTuber? sí trabajo en una empresa privada por ética no voy a mencionar el nombre ustedes saben, la payola pero sí licenciado en administración de empresas soy graduado y damos aquí haciendo YouTube porque esto es algo que a mí me gusta la dinámica ustedes me entienden crear contenido que me den ese cariño y ese amor y esos comentarios que me dejan Joaquín E. ¿De qué país sos? yo soy de República Dominicana Jorge Muñoz ¿Qué fue lo que te inspiró a hacer videos y reacciones? saludos feliciano realmente yo lo que quería hacer era algún tipo de contenido para YouTube quería conocer esa área ya que yo soy filmmaker es decir, yo edito y grabo videos ese tipo de cosas y quería hacer algún tipo de contenido para YouTube y más si era relacionado con música urbana especialmente Jeffrey Álvarez al que dice tu mamá ¿Qué opina de tu profesión? me imagino que de ser YouTuber tu mamá no opina mucho ya lo que dice que yo lo que hablo disparate al frente de una cámara y cosas así ya no le da importancia eso vaya Milton Velázquez saludos desde Monterrey, México bro de todas las acciones que has hecho de México ¿Cuál es la canción que más se te ha pegado y sigues escuchando? últimamente la que estoy escuchando es la de Neto Peña y Ángel Quesada y díganme ¿Qué podemos hacer para llegar a este nivel? The Gamers tu freestyler favorito y porque saludo desde Guadalajara, México un saludo para esa gente de México mi freestyler favorito es Asesino y es por la agresividad que él da en los punchlines es decir como él viene formando la rima para dar esa agresividad al punchline me encanta eso de Asesino Psychos ¿Crees que la música mexicana que has escuchado últimamente tenga futuro como la música urbana de Puerto Rico? saludo desde México yo creo que sí yo creo que México tiene su calidad creo que lo que pasa con Puerto Rico es que Puerto Rico hizo una base con lo que fue ese tipo de música comercial reggaetón ese reggaetón se expandió mundialmente por lo comercial ustedes saben y lo movido porque por ejemplo Puerto Rico lo que es el trap letra explícita y todo ese tipo de forma está pegado hoy en día muchas veces por la base que ha creado Puerto Rico con el reggaetón años atrás es decir esa plataforma creada por ahí mismo se fue colando ese estilo de música en Puerto Rico y yo creo que sí yo creo que México en un futuro puede llegar a ser tan popular así como en Puerto Rico la música de México urbana aquí dice ¿Cuál es tu video con más visitas? dice Ander Bayón Campos el video que más visitas tiene fue el primer video que yo hice para este canal mi primera video reacción que es Trapstorno de Redimido que está por encima de los 200 mil visitas Berito García ¿Con quién te gustaría hacer una colaboración en tu canal de video reacción? Saludos yo soy muy amigo de Mr. Varga TV y de Nilsson el lobo y yo creo que en un futuro creo que voy a hacer colaboraciones con ellos BALC Oficial me pregunta para ti ¿Cuál es el país con más flow en el rap? yo creo que el venezolano Venezuela tiene muchos artistas con mucho flow dice Miguel Mancera fluir bien sobre la base o punchline devastador eso me suena a mí a una batalla de código con asesinos a mí me gusta más el punchline devastador Marijo Jiménez ¿te gusta otro género de música aparte del rap? saludo desde Guadalajara a mí realmente lo que me gusta es la música urbana ya como género todo lo que sea urbano reggaetón rap trap danzón reggae roof regamorf todo ese tipo de cosas me encanta todo eso AGXSS es tu opinión ¿quién es el mejor exponente del trap en Argentina? Duki y del mundo ahora mismo Bad Bunny Casu ¿quién es el mejor al que has reaccionado? ok o lo mejor es que yo he reaccionado veamos a ver cómo le respondo bueno con uno que yo he reaccionado que me volví loco fue con Neutro Shorty de Venezuela Camino Solo se llama el tema esa fue una de las mejores reacciones quedé loco me gustó mucho Neopistea Messi Messi el de Duki me gustó mucho el que fue que me sorprendió muchísimo Rockstar Joy Garcias ¿te gustaría cantar en un tema o te ha llamado la atención? saludo hermano realmente yo he cantado he cantado rap he cantado denbow que es lo que más predomina ahora mismo en República Dominicana he cantado hasta en reggaetón trap pero el trap yo hice un trap hace como 8 meses pero eso era para una producción de un pana yo creo que todavía no lo he sacado del estudio pero voy a dejar el link de dos temas con video que yo tengo en colaboración con otros artistas voy a dejar un trap un rap que lo hice en el 2013 creo y uno que hice el año pasado voy a dejar el link para que vayan y lo ven quien te gustaría conocer personalmente del movimiento sudamericano o acaso acaso yo hasta con Daquila lo hago si me gustaría conocer esas dos mamichulas te gusta CKM personalmente si la música de CKM me gusta mucho realmente y CKM es otro de lo que está apostando a esos cambios de música comerciales para poder internacionalizarse y conectar con otros países incluso estuvo de gira por Estados Unidos estuvo de gira promocional aquí en República Dominicana y va a tener colaboraciones con artistas de República Dominicana estuve esperando esa colaboración Phantom LP tienes novia o está casado tengo novia creo que me caso el año que viene en el 2019 final aquí dice Juan Diego Barajas has visto a JC JC el youtuber que también hace reacciones si yo conocí de su contenido cuando el hizo la video reacción de la tiradera de Tempo con Calle 13 Admin Adminicito quien dio a conocer en tu opinión al trap argentino y quien es el rey del trap argentino según en los comentarios el que dio a conocer el trap argentino fue Edu y el rey aparentemente del trap argentino ahora mismo es Edu que género de música escuchas de primero y canción favorita del trap argentino me pregunta Mauro Arruti el género de música que yo escuché primero fue el merengue porque yo soy dominicano y desde chiquitico será lo que sonaba aquí mi canción favorita del trap argentino es Rockstar de Duki Kritofer alguna vez te ha contactado o contestado un artista por una video reacción de su canción o video saludos desde Chihuahua México ok Insidabo me comentó en Lumbre Babo me contestó en Pollo y Conejo Redimido me contestó por Instagram sobre el video de Trapstorno por me ha subido en historiales Ángel Quesada me ha subido me ha subido el pinche Mara también me ha subido en historiales aquí dice Marco Gil piensa seguir con mucho tiempo en YouTube y que otro proyecto tienes en mente en el futuro saludo desde Durango México creo que si porque tengo las herramientas para poder seguir en YouTube si quisiera hacer otro tipo de contenido en el futuro que más adelante voy a decir quiero hacer más contenido diferente a lo que sea video reacción Screen Graph Al ay mi madre ¿por qué no reacciona a rapero de República Dominicana Cuba Puerto Rico etcétera soy mexicano saludo tus reacciones están chidas he reaccionado a República Dominicana Timigón Chimbala Redimido también de República Dominicana de Puerto Rico he reaccionado a Calle 13 a Cocuyuela a Bad Bunny a Cubano no he reaccionado todavía tengo pensado hacer algo de Cuba y algo de Panamá realmente bueno señores hasta aquí contesté algunas de las preguntas ya ustedes saben vamos a seguir dando video reacciones ahora después de este video voy a comenzar a reaccionar a algunas canciones que me han pedido así que ya ustedes saben suscribanse a mi canal denle like pueden dejarme cualquier tipo de comentario en este contenido y ya ustedes saben yo voy por el nombre de Félix Petrolio AFP y ya ustedes saben